Se confirmó por fin lo que muchos fanáticos estábamos esperando hace tiempo, Jake Keen y Maximan junto a Don Omar. Así que si quieres conocer todos los detalles, te invitamos a que te quedes. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar el video, y como siempre, les pedimos si nos pueden regalar su like, dejar sus comentarios o suscribirse para apoyar el contenido de este canal. Y ahora sí, como escucharon en la intro del video, vamos a hablar de la que sin duda alguna será la mejor colaboración. Y sí, hablamos de Don Omar y Jake Keen y Maximan. Antes de ir a cómo se confirmó el tema, cabe recordar que Jake Keen prendió las redes el 23 de mayo cuando subió un preview de un tema. Que no sería un tema casual, sino que sería un tema al estilo de Don Omar. Más específicamente con el flow de Blue Zone. Por lo que en esa publicación hecha de hace tiempo, había dicho si yo fuera Don Omar me monto en este reggaetón. Y pidió que lo taggeen para que se dé esta colaboración. Así que no tardó mucho para que Don Omar vea esta publicación y deje unos follitos en los comentarios. Pero todo había quedado ahí. Pero hablando de este preview, enseguida pegó. Recorrió las redes sociales y causó un gran impacto pegándose en las plataformas como YouTube. Sin contar que donde más auge tomó fue en TikTok. Ya que la gente hacía memes y videos insinuando que querían esta colaboración y que la estaban esperando con muchas ansias. Así que prácticamente rogaban por eso. Como sabrán, la gente quedó muy a la expectativa de qué iba a suceder con ese tema. Ya que no había más información al respecto. Pero anoche, ya por fin, se confirmó la participación de Don Omar. Ayer Sheikin anunciaba que aclararía qué pasaría con ese tema. Y decía, ¿Quieren saber qué pasó con Si yo fuera Don? Pues no se pueden perder el video hoy 7pm. Así que anoche, el dúo Sheikin y Maximan estrenaron su nuevo tema titulado Pasto y Playita. Un tema que sin duda alguna también tienen que escuchar. Pero lo que más sorpresa causó fue el final de este video. Ya que al terminar el tema, se ve a Sheikin llamando a su productor. Y todo para que ahora abra el proyecto del tema junto a Don Omar. Y que eso es lo que viene ahora. Y como verán en pantalla, no colocan los nombres Si yo fuera Don. Que era el nombre que llevaba el tema. Sino que simplemente se observan los nombres de los participantes. Don Omar y Sheikin y Maximan. Que poco y nada se alcanza a distinguir. Pero dice 4 o 8 barras todo el mundo. Así que no sabemos si tiene que ver algo con el proyecto del tema o con el nombre. Pero lo importante acá es que con todo esto, está confirmado este tema. Así que vuelvo y repito. Este tema sin duda alguna se pegará. Ya que muchos fanáticos esperan este reggaetón de la mata. Por su parte, Sheikin y Maximan siguen fiel a este reggaetón. Y sobre Don Omar. Bueno, muchos fanáticos tuvieron diferentes opiniones tras su regreso. Y aún más con su nuevo álbum Forever King. Aunque no digo que todos. Pero sí hubo mucho público que criticó ese álbum. Sin duda fue un álbum con muchas opiniones divididas. Así que esperaremos a ver cuándo sale este tema con Sheikin y Maximan. Y si puede ser con video. Ya que también hace rato no se ve a Don Omar en un video desde el tema agradecido. El cual fue hace 8 meses. Por último, este tema es tan esperado. Porque obviamente su público sigue esperando algo con la esencia de él. El verdadero reggaetón. Así que bueno, esto fue todo. Así que ahora te preguntamos. ¿Qué opinas? ¿Cuáles son tus expectativas con respecto a este tema? Y bueno, sin nada más que decir, los invitamos a que nos dejen sus comentarios acá abajo que los estamos leyendo. No se olviden de dar like y suscribirse para apoyar nuestro contenido. También pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.